iOS 18.3 llegó como una actualización bastante liviana pero está llena de secretos y el secreto más importante es que trae soporte para poder conectarte a los satélites de Starlink y en este video te estaré contando cómo es que funciona eso y otros secretos más de esta actualización así que comencemos Cuando salió la primera beta de iOS 18.3 aquí en el canal te conté que dentro del código se había encontrado referencia a que entonces los iPhones se pudieran conectar a los satélites de Starlink pero luego de las próximas betas pues realmente no vimos más nada con respecto a este tipo de conexión sin embargo cuando lanzó iOS 18.3 T-Mobile y la compañía Starlink de SpaceX pues entonces confirmaron de que comenzaron la prueba de poder conectarte a los satélites de Starlink como un proceso de prueba con iOS 18.3 pero bueno hablemos ahora cómo es que funciona este sistema de poder conectarte a los satélites de Starlink y esto es un poco diferente a lo que ya Apple tiene con su servicio satelital que utiliza la compañía de Globestar que te permite pues obviamente enviar mensajes cuando por ejemplo estás en alguna emergencia como también cuando no tengas ningún tipo de conexión para que obviamente pues te puedas mantener conectado a tus seres queridos, a tus familiares, etc. mientras que obviamente pues este servicio de Starlink es una colaboración con la proveedora de Estados Unidos T-Mobile que entonces le permite a los usuarios por lo menos en esta fase de prueba de obviamente pues conectarse a este tipo de satélites para que obviamente pues puedan tener conexión por ejemplo en cualquier lugar después de que no tengan servicio de telefonía regular pues se van a poder conectar a estos satélites de Starlink como te mencioné este servicio beta ya ha comenzado a probarse aquí en Estados Unidos y desafortunadamente no fui de los seleccionados para comenzar a probarlo tenlo seguro que una vez entonces tengas acceso a esta función pues obviamente la estaré demostrando aquí en el canal pero de igual forma a como sucede con Apple este servicio te permitirá mantenerte conectado cuando por ejemplo estás en algún lugar donde no haya conexión de telefonía regular pues vas a poder conectarte a los satélites de Starlink pero ¿cuál entonces es la diferencia entre esta alternativa de Starlink con la que ofrece Apple? la diferencia más grande entre la alternativa de Apple con el servicio de Globestar y la alternativa de T-Mobile con Starlink es que no tienes que estar apuntando tu teléfono hacia arriba para que entonces se conecte a un satélite y que tengas que tener una visibilidad a la hora de conectarte sino que la alternativa de T-Mobile según se ha reportado pues te va a permitirle que por ejemplo puedas mantenerte conectado a ese satélite aunque tengas el teléfono directamente en tu bolsillo para que al momento en que pierdas esa señal te puedas conectar a un satélite automáticamente y puedas pues entonces comenzar a recibir mensajes de texto a diferencia de la alternativa de Apple que tienes que activarla primero buscar el satélite y entonces comenzar a utilizarlo ahora bien que estaremos viendo en el futuro de esta conexión de Starlink con T-Mobile y los equipos de Apple pues al momento solamente funciona como te mencioné para enviar mensajes de texto pero ya las compañías han mencionado que quieren expandir esta función para que también puedas utilizarla para hacer llamadas telefónicas eso sería bastante increíble como también que te puedas conectar al sistema de datos para que obviamente puedas navegar al internet ya veremos cuánto realmente necesitarías en cuestión de velocidad para que tengas algo bastante funcional pero esa es la meta traer también esa funcionalidad y obviamente puedes expandir este servicio a otras regiones porque por el momento pues solamente funciona en Estados Unidos así que no puedes probarlo en otro lugar pero esa es otra diferencia como quien dice con la alternativa de Apple que si funciona en otros países pero por el momento pues Starlink funciona solamente en Estados Unidos pero la alternativa es poder llevar este servicio a otras regiones pero bueno, luego de contarles sobre cómo es que funciona este sistema de conexión satelital ahora con iOS 18.3 hablemos de otros secretos que se han encontrado dentro del código de esta actualización y es que Apple parece que está trabajando en mejorar las animaciones y los gestos a la hora de navegar en la interfaz de tu iPhone obviamente si has utilizado un iPhone sabes que te puedes deslizar desde la parte lateral izquierda y moverte hacia el lado para ir hacia atrás pues Apple parece que está trabajando en poder hacer gestos en cualquier área de la pantalla para ir hacia atrás aquí están viendo sobre cómo es que funciona en la aplicación de configuración así que ya veremos si este gesto lo estaremos viendo en otras aplicaciones o no y qué efecto pudiera tener quizás por ejemplo cuando estás utilizando otras aplicaciones si funcionaría o no así que ya veremos qué estará pasando con esta prueba que Apple está haciendo otro aspecto que Apple está probando dentro del código de iOS 18.3 es traer una función que le permitiría a los iPhone que no tengan un botón de acción que tienen el interruptor de poder colocar el teléfono en modo de silencio o el modo de sonar para que puedan utilizar este botón para que pueda cambiar entre los diferentes enfoques obviamente esto es algo que todavía se está probando pero en efecto es lo que parece que la compañía estará haciendo porque debes de recordar que por ejemplo si tienes un iPhone 15 Pro o un iPhone 16 o 16 Pro hay un botón dentro del centro de control para poder activar que el teléfono vaya al modo de silencio y el modo de sonar pues quizás Apple estará trayendo algo similar para que puedas activar o cambiar entre estos diferentes modos directamente del centro de control y reservar este interruptor para poder hacer otras cosas como por ejemplo cambiar o activar diferentes enfoques hablemos ahora de la aplicación de música y es que la compañía está probando algunos cambios bastante interesantes específicamente en el mini reproductor que tienes a la hora de utilizar esta aplicación pues la compañía está trabajando de que puedan mover por ejemplo esa lista de reproducción y la puedas llevar a otra bocina por ejemplo transferirla a tu HomePod Mini o cualquier otra bocina directamente desde el iPhone aquí puedes ver como también la compañía parece que está trabajando para añadir un botoncito para poder activar la parte de reproducir la música en tus AirPods o en cualquier otro dispositivo y como puedes ver aquí aquí sería la parte de poder transferir esa lista de reproducción a por ejemplo a otra bocina así que parece que estaremos viendo unos cambios bastante interesantes en la aplicación de música seguramente dentro de las próximas actualizaciones de iOS 18 otro cambio que parece que Apple está probando y sería bastante sustancial sería la parte de traer el sistema de Visual Intelligence quizás a los otros teléfonos que no tienen el control de cámara como sería el iPhone 15 Pro obviamente muchas personas quisieran las funciones de Visual Intelligence en los equipos que no tienen Apple Intelligence pero desafortunadamente al momento de hacer este video pues solamente los dispositivos que tengan acceso a Apple Intelligence son los que van a poder tener acceso a esta función pero parece que Apple está probando como un botoncito directamente para el centro de control para que puedas activar el sistema de Visual Intelligence directamente desde ahí aunque obviamente pues también vas a poder activarlo desde la pantalla de bloqueo como también desde el botón de acción pero obviamente lo más importante sería traer esta función para los iPhone 15 Pro y Pro Max para que también se puedan beneficiar de esta función de inteligencia artificial que al momento solamente funciona en los iPhone 16 además de ese cambio algo que se ha encontrado en el código es que parece que Apple está trabajando en traer diferentes gestos para la aplicación de mensajes de texto específicamente para que te puedas deslizar y poder fijar esa conversación como tus conversaciones favoritas al momento de hacer este video pues realmente eso no es una función tienes que dejar el dedo apretado en el mensaje para entonces marcarlo como favorito y fijarlo en la parte superior pero parece que Apple está trabajando en un nuevo gesto para que te puedas mover ya hacia la izquierda o hacia la derecha para que puedas fijar esa conversación y se convierta en una de tus favoritas así que seguiremos esperando para ver si esta función se hace realidad o no y por último otro secreto que se ha encontrado en el código de iOS 18.3 es que Apple parece que está trabajando en mejorar la experiencia de cámara y es que por lo menos en los iPhone 16 y 16 Pro que tienen obviamente el control de cámara pues parece que Apple está trabajando para que si por ejemplo colocas el teléfono de esta manera como si fuese a tomar una foto pues que automáticamente se abra la cámara sería algo bastante interesante porque te aparezca un botoncito para obviamente poder activar de que quieres abrir la cámara cuando colocas el teléfono en este gesto obviamente es una posición bastante obvia ya veremos si eso se estará haciendo realidad o no pero suena bastante interesante y lo otro que se está trabajando es poder cambiar un poco la sensibilidad de este botón cuando estás en el modo de juego obviamente si estás jugando y estás como tocando muchas partes de la pantalla no vas a querer activar la cámara mientras estás en ese juego así que parece que Apple también está trabajando en mejorar la sensibilidad de este botón cuando se activa el modo de juego cuando obviamente pues se está jugando para que no se interrupta esa acción y aprietes el botón de cámara sin querer y con ese último detalle te he contado todos los secretos que se han encontrado dentro del código de iOS 18.3 que sugieren unas funciones bastante interesantes para el futuro del iPhone ya veremos que estará pasando en el futuro y si estarán llegando en iOS 18.4 o si Apple estará entonces dejándola para iOS 19 obviamente aquí yo seguiré bien pendiente así que sigue pendiente a este canal suscríbete si todavía no estás suscrito para que no te pierdas esos próximos videos déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas sobre estas funciones que Apple está probando como también la parte de conexión satelital es algo que te gustaría ver en tu iPhone déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias!